y al ataque. Toluca es un equipo que ataca, que le gusta ir al ataque, que le gusta mostrar en esta ocasión no pudieron hacerlo y bueno, ya rumbo al repechaje Hernán, ¿cómo te deja? ¿Te deja tal vez preocupado? Porque lo otro es, como dicen, matar o morir para seguir avanzando. Y si me permites preguntarte sobre el tiempo que se pierde con el VAR, que sigue pues afectando a todos los equipos. Gracias. ¿Qué tal Blanca? Buenas noches. Mirá, un partido raro de entrada, nos costó mucho agarrar el ritmo con la pelota eso nos quitó profundidad de repente los jugadores más de punta que tenían que generar espacios empezaron a jugar hacia atrás o empezaron a recorrer hacia atrás y eso nos restó profundidad, pero bueno, iba a ser un partido así, muy cerrado con poco espacio confundimos el camino en un momento después lo compusimos y el equipo pudo trabajar bien tuvo una buena posición pero un ataque insípido aunque se llegó, se tuvieron opciones creo que la gran diferencia es el disparo a puerta de ellos y que termina en gol después es difícil darle un buen contexto porque te digo era un partido trabado un equipo que se iba a apretar mucho conozco bien a Sosa y no te iba a regalar absolutamente nada pero bueno nosotros no tuvimos la capacidad de poder dar vuelta a esa historia nos faltó amplitud nos faltó trabajar más la pelota por fuera cuando se hizo el equipo tuvo su aproximación y con respecto al bar bueno son situaciones que se dan me imagino que se irán corrigiendo como para poder sacarle menos tiempo al juego Siguiente pregunta Ricardo Aguilar de Plante Ricardo Gracias Mauricio Hola Hernán buenas noches ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a la distancia ¿Me escuchas? Oye bueno pues preguntarte ya en tu presentación lo dijiste están en un proceso de reestructuración a veces el fútbol mexicano es por así decirlo benévolo y siempre se corta por el hilo más delgado pero ¿Qué va a pasar la siguiente temporada? Está segura la continuidad de Hernán Cristante al frente del equipo y si me permites otra segunda ¿Qué ha pasado con el tema de las renovaciones de Canelo y de Zambuesa principalmente? Si se ha hablado si ya han llegado a algún medio para saber qué va a pasar la siguiente temporada gracias Mira Ricardo con respecto a las negociaciones sé que están hablando no se ha llegado a un acuerdo entonces me parece esa pregunta es para Zinia o Paco ellos podrían resolverla de mejor manera que yo ya las cartas están puestas sobre la mesa con respecto a si el fútbol mexicano es tan benévolo que hoy antes de empezar el partido tenemos la chance de estar en cuarto lugar o en el décimo tercero esto es así ahora dependíamos de nosotros ahora no si es un fútbol muy competitivo y da chances a muchos equipos por eso tenés grandes estructuras tenés grandes planteles y si bien acá estamos en ese proceso de reestructuración nadie está esa es mi verdad ya lo he hablado con Paco incluso hace un par de semanas también le escarneé algunas cosas a Zinia a los dos pero bueno hay que trabajar en lo que resta y si tenemos la licencia de poder entrar a un repechaje y avanzar por más que estés pensando en una reestructuración tenés que apuntarle a lo más alto eso es lo que indica esta camiseta no podés jugar pensando en que lo vamos a corregir el día de mañana todo lo que ha pasado no es corregirlo hoy trabajar hoy apuntarle a hoy buscar las mejores formas que podemos encontrar dentro de lo que dicta el modelo y competir competir y con buscar si buscar el título como dice don Valentín que para él es una obligación nosotros tenemos la obligación de dar lo mejor cuando nos ponemos el buzo o la camiseta de Toluca entonces reitero nadie está seguro mucho menos yo estoy tranquilo sé lo que he hablado y hay que ver que pasa nada más siguiente pregunta Ramón Treviño del Universal adelante Ramón gracias hola Hernán cómo estás Ramón Treviño del PEDECO del Universal hablando que de mañana ya comentabas pues no dependen de ustedes ahora para clasificar cómo vivirás el sábado cómo vas a ver los partidos de Chivas Tigres el de el de Mazatlán ya de Querétaro tú solo en tu casa con una copita el vino con tu cuerpo técnico cómo vivirás mañana la jornada sabiendo pues que dependen de terceros para buscar la reclasificación de forma natural trabajando con mi cuerpo técnico ya lo hemos hablado no por el resultado de hoy sino por por todo lo que hay que hacer parece mentira pero este rol no te da chance de descansar si me tomaré mi tiempo para subirme mi moto y dar una vueltita eso te lo puedo asegurar después lo demás es trabajar trabajar y trabajar tengo que despejar la mente en algo y lo haré con mi familia y con mi moto última pregunta saludamos a Miriam Villamar de colaboradoras adelante Miriam buenas noches Hernán pues después de este resultado que me quedan en la posición número 9 justo a esperar resultados para saber si entran o no a repechaje que sigue para Toluca que pasos a seguir ahora en cualquiera de los dos casos y en caso de que no se entra a repechaje que rescatas de este torneo Hernán bien Miriam me gustó buena pregunta rescatable hay muchas cosas rescatables pudimos convertir un equipo ofensivo no le pudimos dar la solidez que buscábamos en algunos aspectos pero es un grupo noble para trabajar es un grupo noble para ejecutar a veces cuando las capacidades no son las mismas que buscas para un modelo de juego tú tienes que adaptar vos a ese modelo de juego y creo que entre todos encontramos un equipo agresivo un equipo útil en ataque con buenas variantes eso es lo que rescato te deja muy a las claras me parece el que es lo que hay que apuntalar en el mismo equipo en el mismo plantel hay mucho de análisis en este aspecto con respecto al grupo de trabajo hay chicos que tienen un muy buen porvenir y hay que seguir trabajándolo porque la realidad de ellos es que tienen un buen porvenir hay que construir el presente para para que ellos ya no tengan un gran porvenir sino que tengan un gran presente y su porvenir sea mucho más fructífero me preguntaste algo más Miriam perdón me fui en cualquiera de los dos casos de que pasen o no pasen a repechaje cuáles son los pasos a seguir ahora en Toluca para lograr la siguiente meta si mira obviamente vamos a estar atentos a lo que pase mañana pero el desarrollo de nuestro trabajo y la semana implica que vamos a jugar el repechaje contra alguien entonces si hay que apuntalar y trabajar eso en todo el torneo no habíamos bajado a la posición 9 esta es la primera vez que el equipo se queda en el noveno lugar por no poder haber hecho o haber obtenido un mejor resultado hay que esperar a ver qué pasa con los demás resultados si seguimos ahí o no eso lo va a dictar los juegos que vienen pero pero nada es es trabajar en función de que si vamos a tener un partido de repechaje que no va a ser fácil porque si miras los 8 que entran al repechaje hoy son todos equipos de buena línea con buenos jugadores planteles que dentro de su realidad son muy equilibrados entonces trabajar en ajustar no algo con el rival sino algo con nosotros si se da excelente vamos a tener una oportunidad más y si no se da bueno ahí ya tendríamos que hablar con Francisco y con Sinia como lo dije al principio gracias Hernán gracias a los medios de manche buenas noches buenas noches